En menos de 24 horas, se registró la tercera persona atropellada por la línea 1 del tren ligero. En esta ocasión, un hombre de alrededor de 20 años que al parecer escuchaba música con sus audífonos, no se percató de la presencia del tren cuando cruzaba las vías y fue arrollado en la estación Unidad Deportiva. Bomberos de Guadalajara lograron realizar el rescate de la víctima, quien se encontraba debajo de las ruedas metálicas del tren. Servicios médicos y los de la estación deportiva del tren ligero, una persona que iba atravesando lo que son las vías del tren, al parecer con audífonos y no se percató de que venía el tren y fue atropellado por el mismo. ¿Qué va la próxima edad del hombre? 26 años. ¿A dónde fue traslado? A la clínica 45 para la mayor atención, se lo llevan en estado grave. La tarde del martes, otro hombre cayó a los rieles de la línea 1 del tren ligero en Periférico y Colón. Fue trasladado a un puesto de socorro donde finalmente perdió la vida por las lesiones que presentaba. Cerca de las 9 de la noche, otra persona fue arrollado por el tren en la estación Atemajac, donde bomberos de Zapopan lo trasladaron al puesto de socorro donde también perdió la vida cuando era atendido. Para UDG TV Canal 44, Henry Saldaña.